Bienvenidos a las Breves de la Zona, soy Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Un hombre de 71 años de edad es la sexta víctima mortal de coronavirus en el estado de Guanajuato. El hombre, también jubilado de Pemex, fue parte del viaje que salió de Salamanca a Chiapas a finales de marzo. Él es la cuarta víctima en dicho municipio. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, se localiza un contagio más de forma comunitaria ubicado en Moroleón. Con esto suman 11 pacientes registrados en Celaya, Guanajuato Capital, León, San Luis de la Paz y Yuriria. En cuanto a los casos confirmados, ayer el estado superó los primeros 100 pacientes. Hoy solo incrementa un paciente más, por lo que ya son 103. Integrantes del sector de transporte turístico denunciaron irregularidades en la entrega de apoyos por parte del gobierno del estado, ya que aseguran solo se otorgarán con preferencia a ciertos grupos. Alrededor de 50 choferes de todo el estado se manifestaron en el Palacio de Gobierno y denunciaron que desde el anuncio del programa Conserva tu Empleo a través de fondos Guanajuato a raíz de la contingencia, realizaron su solicitud de crédito, pero a la fecha no reciben respuesta. Los manifestantes fueron atendidos por asesores de la Secretaría de Gobierno, quienes solo se comprometieron a enviar las solicitudes de créditos a la Secretaría de Desarrollo Económico. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, GOAN, realizaron cinco solicitudes al gobierno federal ante la contingencia sanitaria. Suficiencia en el material para el personal de salud, así como distribución de recursos en apoyo a los estados, destacan en estas peticiones. En un video lanzado en redes sociales, el primero en hablar es el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, mientras que el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, en su intervención, comienza a hacer las peticiones. La primera es recibir un inventario transparente de la capacidad hospitalaria en cada una de las entidades. El resto de las peticiones las tienes en nuestro portal. Todos los detalles los puedes consultar en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.